Maradona lo va a esperar a Diego, a su amigo, a su ídolo, la descarga para Diego, gol de Diego, gol de Messi, se la va a dar a Messi, se la va a dar a Messi, Maradona, llega a Messi, ahora sí. Messi va a Lionel, a ver qué inventa el pibe de Cataluña, la descarga para Messi, que para el Sino, para el Kelmen, uy qué gol va a ser, Verona juega para él, Verona fuera. Juez, párenme, párenme el partido, discúlpeme Vandasi, párenme el partido, vamos a recibir al señor, Diego Armando Maradona. Maradona por el medio para la fuga, se la va a tirar a la izquierda. Maradona por el medio para la fuga, se la va a tirar a la izquierda. Maradona por el medio para la fuga, se la va a tirar a la izquierda. Maradona por el medio para la fuga, se la va a tirar a la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!